¡Canto! Y ya de los brazos son míos ¡Uh! ¡Ahí, muy bien! ¡Ahí, muy bien! ¡Ahí, de volado! ¡Gracias! ¡Vamos de vuelta, vamos de vuelta! Música Yo quiero que gente de UNO Oye como dice eso Oye niña lenta tu me tienes mal Me tienes loco cuando tu caminar Me pones para tu forma de mirar No me digas eso No me digas tu me tienes mal No me la pongas en China y dejaste robar Oye como dice eso Tu eres una mamota de quilante y un flanquito de chocolate Tu estas loca por macrame yo mas loco por macrame Yo quiero agarrarte y llevarte Te ayunarte y bañate leche y chocolate Después cocinate arruinacu y macrame Por tus ojos se sospechan Que tu quieres que te agarre y que te entierre tu esta mecha Con mega denis no por cariño Que tu memoria sea hijo Money Money Que tu me tienes mal 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 sparkeda y que te entierre tu night Que tu te entierre tu nube Despues no cybersecurity einmal te entierre tu nube Hablando de tu habitación Mamá va a br construir cogiendo la bur peutejar No, 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 no Al caer en el fin de la boca, no me lo tengo pa' allá Yo no sé si aquí, pa' mí ella tan dura toda Yo no sé pa' ti, yo no es que la manto a toda Yo no es que la manto a toda, yo no es que la manto a toda 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 Cubidubi de todos los amores Rapaparaparapaparaparón Alabé de las relaciones A los grandes, a los grandes, a los grandes A los grandes, a los grandes, a los grandes ¡Echo mal en ahí! Ya, nosotros no vamos, pero antes de ir no hay que dar un español a la gente que se lo perece Más grande firma el que sale de la cámara Winton de lo frío ¡Que el alquil mes! ¡Que el alquil, que el alquil, el alquil! ¡No, yo me iba, pero están pidiendo a los tres del 5 ¿Se puede hacer, sí o no? No, fuimos ahí entonces Cómago la papel, el marraco, todos los rafacajos A la gente la mierda No cojo esa, vine de 2 millones a 5, con 5 Por acá en arriba de categoría 5 Nací en el 85, más 5, con un corrito de 5 como en esos de las 5 y antes de cumplir los 5 rapeando tenía más muerte que dan en 45 yo soy de esa área y yo quiero dar a los 5 donde menores de 5 se paran en 35 joseando los 2 y 5, todos esos te dan 5 con la archilera de 5 para que salga en su nación me compro la tele al loco de la de 5 que solo se veía 5 cuando fui arreglando me cayeron a los 5 me llevamos a los 125 me cayeron a los 25 después tenía que ir a la cama 5 eso ya me cayeron a los 5 desde el año 2005 van a poner a 1 en la archilera de 25 que dan 1 en la archilera de 5 que me cayeron a los 5 en la archilera de 5 que dan 100 menos 5 con una 45 de nuevo ha hecho la compañía pastorfil.net la casita en la red y